Destrozando el corazón de mi papá y de mi mamá Como Dolores y Mamorra, Tyson Soccer Pero estos cambios de cancha Con el cepo y con los de la muerte Dime que se siente Luchando el corazón de toda la gente Mira Flores, estudio, estamos en la Fumarker Cambio de cancha, señor Reventando todo el terreno porque parezco Rubén Guerrero Cuando juega titular contra el Madrid Contra los mejores del país, puro aprendiz Puro aprendiz Reventando todo el terreno porque parezco Rubén Guerrero Cuando juega titular contra el Madrid Contra los mejores del país, puro aprendiz Triple en bandeja, tomando un mate Con el anillo puesto, tomándome un oreo golden Mirando el puente de San Francisco Con los colores verdes Tranquilo que ya mismo comenzamos a tirar la barra La gente me quiere ver tirando desde la nada Porque vengo tirando paredes Pero lo leo con los centros del PSG Con los goles de Mbappé Porque vengo tirando paredes Pero lo leo con los centros del PSG Con los goles de Mbappé Con los goles de Mbappé Reventando todo el terreno porque parezco Rubén Guerrero Cuando juega titular contra el Madrid Contra los mejores del país, puro aprendiz Puro aprendiz Reventando todo el terreno porque parezco Rubén Guerrero Cuando juega titular contra el Madrid Contra los mejores del país, puro aprendiz Saben que le meto muy bien Pero métese en la cabina y saber lo que hacer Llama la atención a la gente de tu generación A la gente de tu generación Tú y yo nos encontramos en todos lados Pero siempre ganando Porque soy del barrio y de la calle Subiendo siempre porque saben que tengo el nivel Haciéndolo sin miedo para ser mejor que el resto Dime, dime, qué pasó Que te fuiste con ese cabrón Ya sabe aquí que está la mejor sensación La nueva generación Rompiendo estamentos Y subiendo como el comandante en el levante La nueva generación Rompiendo estamentos Y subiendo como el comandante en el levante La gente me quiere ver Mostrando que voy a fluir muy bien Que le voy a meter más de una vez Aquí está el Seba El que va controlando todo Llenando las billeteras Monetizando en YouTube y Spotify Subiendo al Skype Pero no veo rumbo hacia allí ¿Será que no hay nadie? Por el humo de ese Philly Por el humo de ese Philly Reventando todo el terreno Porque pare con Rubén Guerrero Cuando juega titular contra el Madrid Contra los mejores del país Puro aprendiz Puro aprendiz Reventando todo el terreno Porque pare con Rubén Guerrero Porque pare con Rubén Guerrero Cuando juega titular Contra el Madrid Contra los mejores del país Puro aprendiz Que estoy subiendo el level Ya mismo competimos en Gol Leve Pero tranquilo que lo vamos a hacer muy bien Haciéndolo como dioses Y reyes Aquí está el mejor Pero nosotros estamos con los de abajo Somos los campeones Contronando los roles Metiendo los barrotes de la cárcel Metiendo los barrotes de la cárcel Dime, dime ¿Qué pasó? Que te fuiste con ese cabrón Ya sabes que aquí está La mejor sensación La nueva generación Rompiendo estamento Y subiendo como los gramos Rompiendo estamento Y subiendo como los gramos Ya sabes que aquí está La mejor sensación